¿Alguien? Sí Gracias ¿Señor? ¿Soy? Muchas gracias ¡No! ¡Me muero! ¡Hasta mirar esas ahí! ¿Quién prepara todo esto? ¿Quién prepara todo esto? Me mata Me mata que te haces sorprendido y ya arreglaste todo con el botonero, es obvio El botones ¿Ves? ¿Ves que lo conoces? ¿Ves que lo conoces? Aparte no le diste propiedad, eso significa que ya le habías arreglado todo con él No, no, mi amor, yo no preparé nada En serio Igual me encanta, viajero loco Me encanta lo que hiciste Igual, te doy así como un solo consejo No está bueno jugar tanto con una paradoja temprana Porque ir, volver, arreglar esto, ir, volver, ir, volver, ¿viste? No, no, mi amor, yo te juro que no hice nada O si O sea, ¿viste esto de la magia? Los objetos son lo que nosotros queremos que sean, es como... ¿Qué puede decir que esto no es una milanesa? ¿Estoy alucinando? No, 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 no El perfumero nos trajo el pasado Porque queremos estar en el pasado Porque estamos haciendo lo que queremos hacer Porque esto es lo que queremos hacer, ¿no? Si es lo que queremos hacer Comer la milanesa queremos, ¿no? Claro Tiene una pinta Cuando queremos Lo que queremos Es que el otro también quiera No es tan perfecto No es tan perfecto